Pero bueno, no es ningún invento el que el gobierno de Estados Unidos les está dando dinero. Nosotros enviamos una nota diplomática al gobierno de Estados Unidos para pedirles que ya no estén financiando a estos grupos y que sean respetuosos de nuestra independencia. No nos han contestado todavía, pero vamos a seguir insistiendo.